Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal a un nuevo vídeo informativo sobre pokémon octava generación, pokémon espada y pokémon escudo en el que esta vez un usuario asegura haber visto la pokédex de pokémon espada y pokémon escudo y dibuja algunas especies un segundete para no perder su información respecto a las novedades de la octava generación de pokémon ahora vamos a ver cuáles son estas especies estos nuevos pokémon que asegura este usuario esta persona desde luego ya os digo que que esto no es no es no es el pokémon de acuerdo ya os lo voy alzando ya os lo voy avisando como siempre se corta de acuerdo pokémon espada y pokémon escudo se sitúan en el horizonte lejano para ver la luz en nintendo suite a finales de 2019 yo dije que era 15 de noviembre de 2019 dije que era las nuevas entregas que darán inicio a la octava generación de pokémon no están ofreciendo grandes informaciones de manera oficial ya que la revista coro coro finalmente no tenía nada relevante que desear para los seguidores de la franquicia de game frame no obstante los rumores y filtraciones en la red no paran de sucederse y ésta y esta ocasión llegan algunos posibles nuevos pokémon que corresponden a la porque desde galar se trata de una información que lleva circulando algunas semanas por cuatro chan aunque ahora han comenzado a hacerse eco de ella de ella algunos usuarios entre ellos el youtuber bla 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 en su último vídeo ha acudido a esta entrada al del conocido foro en la que un usuario asegura haber visto algunas de las especies de la poquete de galar ya decidido dibujarlas por su cuenta para ofrecer un aspecto aproximado aproximado de estos nuevos pokémon que harían su debut en la octava generación por supuesto hay que coger esta información con pinzas con pinzas con pinzas pero bajo la línea pues se puede ver los diseños de este problema de este diseño No me interesa, no me interesa el puto inglés, ese pokemon es muy raro, ah, lo muestra aqui a la derecha Mira, y en español, Rumol, alguien ha afirmado en 4chan que va a dar algo de info de los juegos y que dibujaría de memoria algunos de los pokemon Si no entendéis el contexto de alguna de las respuestas, decídmelo y os ayudo Tranquilos que se ve entero, de acuerdo, aunque queráis que no, pero se ve Ahí tenemos el gusano, vale, si queréis traducirlo, ah, mira, el juego tiene 75 nuevos pokemon No se porque ponen likes al final, sino, pokemones, pokemons, esta mas dicho, son pokemon Tengo dos perros, tengo, algo que sea, algo que sea Algo que sea, no se me ocurre, iba a decir algo que fuera igual en plural que en femenino El único ejemplo que se me viene es paraguas, porque, porque para las aguas Pero bueno, a ver, eh, aquí uno de tipo tierra y bicho, pokemon Eh, puede, y tu puedes encontrar, tempranamente, eh, al inicio del juego, tempranamente De acuerdo Aquí tiene la fecha, el 3 del 27 de 2019, miércoles No, 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 el día 27 del mes 3 A ver, vamos para, recordemos que están dibujados de memoria Vale, la ardilla esta Es una ardilla Tiene nombre, se llama esta Vale, a ver Eh, se encuentra tal en el juego Que es tipo dragón, ¿qué? ¿Dragón roca? Ah, no, ellos son dragón roca Los escarcolis Aquí es un nuevo pokemon, es tipo normal Vale, 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 vale Vale, este, eh, no sé qué Pic, no sé qué No Claro, puede ser encontrado Este pokemon Este, este es un noble Este es un noble Buscador de mujeres Puras 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 Fantasma Esto es puro fantasma El, 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 dibujar ahí Madre mía En inglés ahí, todo bueno Vale Es como un pájaro, ¿de acuerdo? Es como un pájaro Es como el pájaro de la región El, ¿de acuerdo? Aquí Joder, perdón De un, de un muro de sueño Va, 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 va a salir algún poco Nuevo Vale Vale Evolución Posible evolución De los iniciales Desde luego El de agua Se va a convertir En un camaleón El conejo Es Es una cosa horrible Y el mono Pues va a tener palos Hasta En la cola Va a tener un palo En la mano derecha Otro palo En la mano izquierda Y otro palo En la cola Como Delfos Que tenía un palo En la cola ¿Sabéis? A ver si por aquí Hay más información Esto está grabando Sí, ¿no? Porque yo he hecho Mucho contra Vale Esto es como Yo quisiera Esto no es un oso Defensa del Pokémon Pero Yo digo Que es tipo Es un caballero De tipo sinistro Es un Pokémon De tipo Es un caballero De la oscuridad Pokémon caballero Oscuro Esto es un cerdo De planta Y ya está Nada que yo sepa De esto Es un cerdo De planta Depende Pero Memoria Pichos de tierra Álgola Y escudo Es horrible Es horrible Es horrible Es peor Que cualquier Pokémon De fuego Es peor Que Charmander Hostia A ver Esto Aquí hay que leer Básicamente Usar mi fuego Para la gente En fin Vale Desafortunadamente No se ve ellos Se dice Temprano El logo Es justo Un nuevo gimnasio Este es el logo Yo sé que Porque es muy importante Para la historia Porque este gimnasio El sistema Actualmente ha reemplazado Alguna vez Es un símbolo De paz En gala El sistema Dos naciones antagonistas Vale Porque nada Esto es un señor Es un señor Güem Esto Esto tiene muy mala pinta No se lo imagináis Aquí hay más Más Pokémon A ver si Si el señor Ah Ah A ver si El señor quiere Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Fijaros Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Lo sube Y aquí abajo Hay más Pokémon De acuerdo Esto es posiblemente La evolución De la anterior Porque es como Es como Es como un caballero Oscuro ¿Verdad? Me recuerda un poco Al del Legend of the Los caballeros De la mazmorra Y es flipante A ver A ver Uh Esto que es Mewtwo Y Pikachu ¿En serio? Esto es un Mewtwo Esto que es Esto que es Por favor Esto Esto no sé Esto es un dragón De tipo Hada Aquí es un Lombrinque Aquí es un Squid Es un Se llama Pichaume Madre Será El que lo ha filtrado ¿Verdad? Porque otra cosa No No lo sé Aquí tenemos Un Pikachu Mascado Vale Tenemos un Pikachu Mascado Campeón No sé No sé Cuánto Los nombres No se No 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 hay Ah mira Aquí 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 No se ha dicho Nada sobre dibujo No hay Nuevo Mega No hay Variante Que Que Esta Que No New Megas No Variante Supongo que será Ninguna Variante Para Para Omega O No hay Megas Nuevo Los Viejos Son Nada Perfecto El que tenga Más Idea De Inglés Que Yo Que Que Lo Diga Yo No sé Dijo Joder A la armadura De mi YouTube Ojo El segundo Gimna El segundo Clive de gimnasio Es una chica Con el pelo azul En francés Se llama Glaliel Seguramente Le cambiará El nombre No hay Evoluciones De Ibi Que se sepa No 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 hay Evoluciones De Ibi Que yo Sepa Y Focus Parece Parece Que El juego Se centra Sobre Las armaduras Y las formas Yo sé Que no es Una nueva Omega O forma Regional Yo no Creo No sé Que no sé Ojo 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 Aquí está La armadura De Mewtwo Armadura Mewtwo Esta es Una armadura Para Mewtwo Desafortunadamente Yo Lo tengo Ahora No sé Y aquí tenemos El bicho Que es como Un diglet Aquí tenemos Más Pokémon Oh Oh La serpiente Y El caballo Estos Estos son Legendarios Oh Dios mío Mewtwo Con la armadura Wow Vaya Tera Bueno en fin Esto es todo Pero bueno Entre las especies Que asegura Que haber visto También se sitúan Los supuestos Legendarios Y la posible Evolución Arramada Para Pikachu Entre otros Muchos habrá que Seguir esperando A que Nintendo Ofrezca Información Relativa A Pokémon Spy Y Pokémon Escudo Para conocer Novedades De manera Oficial Aunque las Especulaciones No cesará Por el momento Lo que se sabe Con certeza Es que los usuarios Podrán nombrar Uno de los nuevos Movimientos De tipo acero De la octava generación Y el Pikachu ¿Dónde está? Pikachu Es este Ah Es Anadora Pikachu Eh El torneamento Similar Al anime Pero con una ceremonia Similar A los Juegos Olímpicos La Elite 4 La Liga Actualmente Un torneo Doseado La Elite No El T4 Justo un campeón Y el torneo Entre los más fuertes En fin Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Puedes darle A un like To fuerte To flama Para que yo sepa Que os interesa Esto Es un Pokémon Espada con escudo Puedes suscribirse A mi canal De Patreon Para ayudar Al canal Donar dinero Para comprar Un ordenador Más potente Por un ordenador Por lo menos Que tenga HDMI Este va por VGA Y como va por VGA Y el problema Es que no puedo grabar Pokémon Eléctrico Porque los puertos USB Tienen que ser 3.0 O mayor Este no tiene 3.0 Desde luego Vale El segundo Tampoco tiene HDMI Entonces no se puede Conectar Vale Y todo eso Vale Así que si queréis Donar dinero Para ayudar Podéis Nos vemos en el siguiente video Twitter, Instagram Facebook, etc Nos vemos en el siguiente video Adiós